Y se va hasta Guerrero con Parito el corrido del barba Suena esa bandera Clementón ¡Vámonos viejo hice! Rapidito yo me enciendo cuando tengo que accionar Para disparar las armas eso me encanta además Aquí no ando con caladas, tampoco con pendejadas El que le brinque al hombre pues se tiene que quemar Traigo sangre de guerrero, listo estoy para pelear Y mi gente pecherada por lo que pueda pasar Camionetas empotradas y todas bien equipadas En las duras muy seguido me mirarán patrullar Con la barba muy cerrada, por el radio escucharán Entre pueblos y veredas, con mi escolta personal Aquí no nos falta nada, se lo digo a la privada Y la super en el cito para el corto arrematar Un saludo para Charly que en el millón conmigo están El valle de San Fernando donde me miran pasar Es mi hermano y mucho aprecio donde quiera que ande el viejo Aunque se encuentre muy lejos yo nunca lo he de olvidar Mi madre no dio enseñanza y buena escuela para chambear Aunque no estoy a su lado sus palabras aquí están Me agradezco la confianza por darme buena enseñanza Siempre la llevo en la mente, listo estoy para accionar Ahí se miran caravanas por guerrero patrullar No se asuste mi rebala, solo vengo a trabajar A mí me dicen el Barbas, tengo gente bien armada A los contras y el gobierno, a todos voy a adorar Ok El Barbas, compañero de Grupo Nuestra carrera, la dan compañero de Charly Ahí quedamos, viva Ya, como patrón, pierdo